El clásico de las gaunas entre Logroñés y Osasuna se resolvió a favor del conjunto riojano que tuvo en Manela su mejor hombre. El delantero de Logroñés, tras hacer un sombrero al defensa y tomaba con la izquierda al fondo de la portería. Era el 1-0. Ya en el segundo periodo el equipo de Boronat lograba el 2-0. Arenaza muy oportuno metía la puntera tras el despeje de Sanzol. Puso en moción en el encuentro el club atlético Osasuna al cabecear un balón colgado sobre el área Alfonso. Era el 2-1 en el minuto 84. Y en tiempo añadido, Victoria de Logroñés a pase de Pepelu, de nuevo Manel lograba marcar. Con la izquierda le cambiaba la trayectoria al portero.